Música Son dos bandas rivales que se vienen enfrentando en la Villa La Reina desde el año 2019. La lucha por el territorio ha dejado a personas heridas y a un vecino muerto, que no tenía nada que ver con el conflicto. Y es que la inmensa mayoría de los habitantes de este lugar son personas trabajadoras que solo buscan vivir en paz. Y veo el esfuerzo que han tenido, a todos les ha costado. Y veo que va en generación en generación, porque aquí viven niños, crecieron, la mamá, la abuelita, etc. Ya el año pasado hubo un allanamiento por parte de carabineros que dejó a dos personas detenidas. Ahora la vista estaba centrada en él, Maximiliano Lizana Arriagada, el hombre que enfrentaba a sus opositores con una escopeta de alto calibre y que era el líder de una de las bandas. Quien presenta diversos antecedentes policiales por varios delitos violentos y quien además se le agredió la participación en siete enfrentamientos con armas de fuego, en uno de los cuales causó lesiones graves a una menor edad. Antes del allanamiento, la PDI debió cortar cadenas en el ingreso a este pasaje de la comuna del Bosque, donde Maximiliano se ocultaba. Ahí estaba. En silencio escuchó la lectura de sus derechos y fue detenido. Deberá enfrentar cargos por lesiones graves y disparos injustificados. En esta investigación se logró establecer y acreditar a la persona que había efectuado esos disparos, situación que en ese momento no era conocida, y durante la madrugada fue detenido y será formalizado durante la tarde. Fundamental son nuestros comités de seguridad, donde empoderamos a nuestros vecinos, incorporar también tecnología, como por ejemplo las cámaras de televigilancia, que las vigilamos desde la central de seguridad, y también mejorar infraestructura, como la luminaria y otros. Maximiliano Lizana quedó en prisión preventiva. Uno menos, dijeron los vecinos, pero aún faltan otros y por eso las cámaras siguen grabando, y los ojos de las policías siguen puestos en estos grupos, para que ya estas balaceras nunca más se vuelvan a repetir.